Música No podemos estar ajeno a eso, es como muy importante y ya se viene haciendo desde años anteriores un encuentro de danza folclórica en la Plaza 9 de Julio. Este año con la compañía lo hemos tomado y hemos como querido darle otro formato a hacer una especie de puesta en escena con actores, músicos en vivo y hasta el momento tenemos más de 150 parejas que van a participar de la puesta en escena. Son todos integrantes de los talleres municipales dependientes de cultura. No solamente del centro, sino también de los distritos vienen a participar. Así que para nosotros es como un logro muy bien logrado que participen tantas parejas y que se involucren tantos profes. Y sobre todo lo que más destaco es que no solo son bailarines formados de una cierta edad, sino que son chicos desde cuatro años, juveniles, mayores, adultos, gente mayor de hasta de 80 años que van a participar todos juntos en una misma puesta. No solamente somos bailarines siempre, sino que somos artistas cada vez que hacemos algún espectáculo. Entonces era reconocerlos y poder representar a la municipalidad y a los distintos talleres por medio de esta compañía. Está funcionando desde fines de mayo, mediados de mayo, más o menos empezamos con los ensayos y tenemos distintas metas ahora para participar en los distintos eventos donde nos requiera la municipalidad. Baila mi amada Ay, qué bonito Baila mi amada Parece un pajarito de llamar, llamar Parece un pajarito de llamar, llamar